El Festival Internacional de Cine Joven Junaquino es una plataforma de exhibición que reúne, a partir de una convocatoria anual, cortometrajes, documentales, reportajes y videos musicales hechos por y para niñas, niños y adolescentes de todo el mundo. Se trata de una iniciativa cultural independiente creada en el estado de Morelos, concebida y desarrollada por el colectivo Paso Libre, con la participación de países como Siria, Uruguay, Perú, España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México. Este festival surge como respuesta a la necesidad de brindar un espacio para los creadores más jóvenes, motivando en ellos la realización audiovisual, que los lleva a reconocer el cine como una manera de expresar sus inquietudes, a la vez que se involucran en las problemáticas y temáticas de sus comunidades, que generalmente no perciben o atienden por no considerarlas de su interés. Bienvenidos al ciclo de cortometrajes Juna y No. Hoy vamos a presentar una selección de cortos de distintos géneros, realizados tanto en Argentina como en México. ¡Comenzamos! Missão 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 ¡Gracias!